bienvenidos a este taller de lo que es bañado de frutillas o como mi abecitos para este taller vamos a tener técnicas bastante interesantes como es el templado de chocolate colorimetría en el chocolate como hacer un baño perfecto especialmente en las frutas que son géneros húmedos como hacer su decoración y presentación así que les doy la más cordial bienvenida y empezamos en este momento para nosotros poder realizar el baño de las frutas hemos cortado a la frutilla y vamos a tener nuestras frutillas también reposadas en el frío aproximadamente por unos 30 40 minutos luego de haber hecho la desinfección correspondiente y luego se la coloca de esta manera en un papel toalla con la cabeza ya cortadita de esta forma y se la manda a hidratar a hidratar en la refrigeración por unos 40 minutitos y si fuera en congelación unos 10 minutos de esta forma vamos a sostener vamos a introducir y vamos a ir bañando la frutilla lo mismo pequeños golpecitos que me ayuden a ir entrecortando el hilo poco a poco hasta que nosotros nos fijemos que empieza a opacar y empieza a secarse mire ahí es el momento de retirar vamos a colocar ahora la fruta que ya teníamos previamente fría se van a fijar lo fácil que es el baño lo mismo aquí siempre mezclamos verificamos el punto de nuestro chocolate siempre es importante ir verificando el punto del chocolate o darle pequeños golpecitos de frío eso va de calor va a ayudar a tener un mejor recubrimiento de la fruta cubrimos todo el banano la baby banana retiramos excesos siempre de un extremo y de otro para que la pieza vaya tomando esa bonita visualización lisa que es lo que queremos encontrar bueno aquí nosotros ya tenemos por ejemplo nuestras fresas que ya están frías vamos a incorporarle el color vamos a ir haciendo movimientos y rápidamente soltar que se vaya cubriendo la fresa pero a su vez mientras van ustedes quitando el exceso de chocolate siempre es importante sugerirles que vayan dando golpecitos parejos de tal manera que se vaya cubriendo miren súper rápido ha llegado a cubrirse toda la fresa bueno para dar ya la terminación a lo que corresponde los colores los trabajos fíjense cómo se ha realizado aquí se han hecho los baños fíjense este se hizo baño rosado con el granulado en color oscuro aquí se hizo un granulado bicolor acá en cambio se hizo el granulado el baño en blanco y el granulado también mixto y pues estos también quedan muy bonitos miren estas chocobananitas con el granulado también mixto si ustedes pueden ir jugando con los colores siempre traten de irlo haciendo de la mejor forma de combinar para que les vaya quedando vamos a ir trabajando vamos a ir separando los hilos con mucho cuidado siempre es importante que tengan esa delicadeza del color miren y luego pues obviamente vamos a dejar secar y pues haremos el mismo paso al otro lado el otro lado pues de la misma manera miren mientras más finito mucho mejor esta es la forma más fácil de trabajar ahora tengo otra forma en la que yo suelo trabajar voy a colocarle a este lado y es girando vamos a irlo haciendo la frutilla se va girando y va tomando y va tomando la forma del hilado miren quiero presentarles como han quedado las frutillas ya una vez que hemos decorado les hemos colocado en cajita y hemos realizado también este tipo de decoraciones a manera de un de un pequeño botoncito de de flor se puede decir con la fruta dentro que también queda muy bonito este tipo de empaque aparte de que le da una visualización y una decoración distinta ahí tenemos las combinaciones diferentes de chocobananas de las que van empanizadas con textura de las que van en colores también recuerden que estas frutas empacadas pueden durar de tres máximo cuatro días si es que se las mantiene en condiciones aptas sugiero que antes de empacar las cajitas las den o las mantengan en el frío en una bandeja de acero inoxidable se las pueden mantener de esta manera en la bandeja de acero inoxidable si es que desean ya de esta forma de empaque el papel lo que ayuda es a interneabilizar y a absorber tal vez la humedad que puede generarse al momento de la conservación en el frío y una vez que ya las tengan listas pues simplemente las retiran del frío colocan de esta manera en sus cajitas y pueden enviar a su cliente así que espero que les haya gustado tenemos algunos formatos algunas opciones algunas formas también especialmente de corazón y de esa manera pues pueden impactar a su ser querido o pueden también vender este producto como una nueva opción de emprendimiento nos vemos en un próximo tutorial soy Bernie Vargas y estoy para servirles hola te saluda la che Bernie Vargas y quiero hacerte la cordial invitación para que asistas a estas aulas y talleres virtuales que realmente están de espectáculo donde vas a aprender técnicas vas a aprender muchas opciones para que puedas emprender y pues obviamente para que puedas generar ingresos desde la comodidad de tu hogar así que no esperes más pincha por favor en el link que te dejamos aquí abajo para que puedas ingresar y mirar toda la cantidad de aulas que tenemos para que pues tú puedas desde casita realizar estos emprendimientos que son maravillosos nos vemos entonces dentro del aula y te invito cordialmente a que sigas nuestras redes sociales y mi canal de YouTube donde siempre estamos pinchando y poniendo información súper importante para ti amigo y amiga que amas la repostería la decoración y la pastelería te mando un visito y te invito a que pinchas por favor en el link que tenemos ahí abajo bye bye y te invito